Es que es una locura lo de este juego duro Que yo no pierdo nada Que en la última curva, sabe Dios que a Rotten le voy a tirar el coche Salimos con el duro a dar una vuelta A ver qué tiempo hacemos con un duro O sea, con el medio a rodar un poquito Llevamos 14 de ala, eh No está mal Tercero con este compuesto está bien Salid con el medio y tal si queréis Pero no os matéis, que os conozco Chil, chil Eh, muy rojos, los tiempos de la gente, ¿no? O no A ver, es un circuito de mierda, eh ¿Pero en qué sentido? ¿En qué es difícil? Y que tiene muy poco grip Es un circuito pocho a nivel de grip O sea, la gente lo sufre mucho porque Sin reglajes En este circuito es ir sobre hielo No tiene posibilidades en el mundial Sí, hombre, si Rotten no hace un cero, sí El jefe de escudería preguntando a sus pilotos ¿Cuál es el plan de la curva? No te he oído, cabrón, no has dicho nada No, que no he dicho nada, que no, que estoy troleando un poco Una pregunta, eh, Karchez ¿Cómo ves dar dos vueltas muy lentas con el blando Y luego tirar en la tercera? ¿Raro? En este circuito yo creo que se mejora muchísimo gastando gasolina Ten en cuenta que todo lo que son curvas enlazadas y demás Voy a probar, voy a dar dos vueltas full en segunda todo el circuito A mí eso me funcionaba en Canadá Lo que pasa es que aquí vais con la temperatura óptima del neumático Sí, pero bueno, es por gastar gasolina más que nada, ¿sabes? Buah, Betra me ha hecho ese tiempo con medios Tengo que meter por dos cojones un neumático medio No, seréis delante mío, trágico Me la voy a comer, trágico Si te ves jodido podemos hacerlo del rebufo, eh Yo creo que va muy bien en este circuito En este circuito le falla un puro, la verdad Hostia, qué muerte esa salida de curva, tú Betra 17-8 Oye, a todo esto, estamos en Q3 Ascende una buena cualidad, por favor, Karchez Quiero la pole y quiero top 5 de Vicente Betra ha hecho 17-8 Chafo un borro ¿Es envuelta de Karchez o no? No, yo no, yo no, tira No, yo tampoco Estoy gastando el combustible Hostia, hoy he pasado pero de cojones, tú vuelto Anulé, cago en su... Muy mal las enlazadas Hay tiempo y hay detrás ¡Ay, qué pena! Una décima, te has dejado el tiempo ahí, ¿no? Sí No, no, en las enlazadas me he dejado tres, cabrón Bueno, buena cualidad Dada las circunstancias de apuro Voy a apurar el tiempo No va más ¡O para Red Bull! ¡O para Red Bull! Grefg va a salir segundo sin hacer clasificación Esto es increíble Hostia, ya de las circunstancias Siempre gana Ole para Red Bull Bueno, chicos, en el anterior lobby hemos tenido suerte Nos ha tocado 23 de ala A ver qué nos toca en este, por cierto Venga, un saludo Si te sale un safety car pronto En el medio metes el duro Y vas hasta el final ¿Sabes lo que te digo? Intentas aguantar Y meter solamente una parada al final con blando ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, y además es que el undercut en este juego es muy potente Pues aquí es el triple de potente Claro, claro Salir con el duro no tiene sentido A no ser que seas muy superior Las tres vueltas de neumático son una locura Strading Y salimos con blandos Fantástico No tengo blandos, para el final Porque al juego la salida es que es increíble Puedes arreglar por un safety car al principio Y te vas al duro Es que es, es, es Da igual, da igual Ya, es, es, es Bueno, llevamos el alamal, ¿eh? O sea, que vamos a pelearnos con el coche bastante Llevan todos blando por delante mío, Strati Sí, sí, por eso que ten calma, que esos blandos irán cayendo Encima Rotren, encima Rotren sale con el medio Es el único de arriba, es que es una locura lo de este juego A ver Karchez, tú tenías que ir a cambiar de gomas, ¿no? Ya, pero me voy al fondo de la parrilla Ya lo sé, pero el safety que va a durar, tres vueltas Nos vamos a la vuelta seis, tres o cuatro vueltas Pero para eso a largo intento hacer un stint de blandos y luego poner duros Y aguantar hasta el final Es que me parece una troleada entrar ahora, es que nos hacemos un Singapur Ya me pasa justo, se pone el safety car, tío Mala suerte, tío Pero yo no tengo 7% vosotros con el blando Con el medio, yo llevo 12 con el blando Ah, flipa tú, madre mía Y en el 20 hay cliff ¿Es que patinas o qué? Sí, empieza a ir muy mal Ya sé dónde va a relanzar ¿Re lanza? Vale Por favor, una carrera tranquila, tío Una carrera tranquila, tengo mejor ritmo que los de atrás, tío Estoy controlando el clip del neumático, estamos muy bien, tío Ni un safety car, tranquilo, hombre A ver si vendrá la atacada Tío, mi pelea no es con Rotren Yo qué cojones voy a pelear con Rotren Si llevo un compuesto mil veces más desgastado que el suyo Y ahora lo que tengo que hacer es ralentizar el ritmo de carrera Y es que es normal Llevo un compuesto que ahora mismo está muchísimo más fresco que el mío Aguanta Yo creo que saldrías sin tráfico En un hueco que hay ahí De entre dos grupos de coches A ver si puedes aguantarle una vueltecita Lo que tracciona, tú En comparación conmigo, tú Qué barbaridad Entra, 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 entra Esto es como agua de mayo para nosotros, coño Sí, 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 sí Uy, qué aguantada, chaval Qué barbaridad Lo que hemos aguantado aquí Pues ahora sí que sí, duro Y estoy igual a todo, pero bueno Sí, sí, sí Pero me ha salido el safety en la entrada de boxes, tú Vamos a poner 18 Estamos bien con la carga que llevamos Duro nuevo, salimos Hostia, pero la peña que va con medio grecia va medio nuevo Va volando ahora, ¿no? No te creas, el duro funciona muy bien A mí me gusta mucho el duro en este circuito Aparte que ellos tienen que entrar O sea, no te lleves las manos a la cabeza Que si te pasa no pelees Que él tiene que entrar O sea, 20 vueltas de medio no aguanta Ten en cuenta que tenemos que dar 21 de momento El safety car en esta no se va a ir Pero en la siguiente tienen pinta de que sí Me lanza Buah, me ha pillado dormidísimo, tú A mí me lo ha hecho Habría que poner blandos, eh O medios Quedan 12 vueltas, blando Blando, ¿no? Sí, sí, claramente Hay que ganar 100%, ¿no? Obviamente 100%, 100% Blando van a quedar en total 10 o... Hombre, ya estamos muy dispersados, eh Además ahora con menos combustible vamos a desgralar menos A todos blandos Roten también Ander mete medios, eh Pues ahora sí que ha llegado el momento de atacar a Ander Yo creo con el blando, la verdad Con el blando le pasas Con el blando le pasas seguro Ya te estoy diciéndome cuánto Airs tiene el Strati, porfa Ahí lo he hecho para no comérmelo Porque en frenada iba a frenar el antes No me lo puedo creer Otro safety Nah, este sí que le ha venido bien a él Estaba jodido el de Airs Lo que le estaba haciendo era desgastarle el Airs El Mundial ya pinta F Pero a ver, chavales El Mundial pintaba F en el momento en el que hay pilotos A los cuales se les quitan sanciones por la puta cara Y corremos con coches que no son iguales Estamos haciendo lo que se puede Ya está Que también os digo Que yo no pierdo nada Que en la última curva Sabe Dios que a Roten le voy a tirar el coche Un dive bomb, pero desde Narnia Vaya que le voy a tirar el coche O sea, si yo estoy en la vuelta 36 Y tengo a Roten delante En la primera curva Me le tiro Pero vamos desde Cuenca No, no, no Desde Cuenca Me suena la polla No, no, no Bueno, ahora aseguraré, chavales. Nada de apurar aquí tres segunditos ni pollas. Le he tirado ahí el coche a Rotren porque sé que soy más rápido que ellos en las enlazadas. Ander soy bastante más rápido que él en la enlazada por el tema del neumático blando. No ha habido ningún tipo de contacto, por lo tanto me pueden llamar a comisario lo que quieran. Los comisarios saben que eso no es sanción. Él tenía el vértice, yo me lo he jugado y ha colado. Y ya está, no tiene más. El vértice era suyo, si hubiese querido cerrar yo me iba trompeado. Buena carrera, buena carrera, joder. Vamos. Más líderes en constructores. Los toques que me da Ander no son intencionados y mucho menos, no quería tirarme el coche. Va a quedar segundo igualmente. Es verdad que mi carrera si se ha visto mermada por ese simple toque. Porque de estar segundo a quedar, si es otro piloto sí que pido la sanción. Y también decir, este toque viene por el piloto que ha ganado que parece que va solo por la pista. ¿Quién es? ¿Cómo es el nombre? Un Ferrari. ¡Dios, Dios mío! Ya te lo digo yo, es car... Oye, espero que... Oye, espero que esté contento y que hoy no se ponga a criticar el juego ni el Mundial de Ampeter y que esté contento por su victoria de hoy. Oye, 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 Rotren, Rotren, lo de que cojas, te tengo media rueda metida y te abras, ¿qué ha sido? Me abro para no chocar contigo. Pero si tienes toda la trayectoria de la curva. Si chocas conmigo, literalmente tiene la naranja trazada. Y la cojo por fuera y aún así, y me sacas fuera de la pista, te comes el piano. O sea, yo te respeto espacio y tú a mí no me das espacio ninguno. Si yo no te respeto el espacio, terminamos los dos como cuando le hiciste a David, que me das arriba y me llevas puesta. Vale, vale, Rotren, Rotren, pero yo soy el que tiene que intentar cosas distintas, arriesgar más y tú eres el que tienes que perder el Mundial. Vamos a ver, ¿qué te estás quejando? De que yo voy por detrás, hago cosas distintas para intentar sacar ventaja. Y el intentar sacarme de pista. No, sacarte de pista, sacarte de pista, ¿no? Pero si yo ya tengo la trazada y no es nada ilegal el trazar así, tú también lo haces, Rotren. Ya está, me voy a tomar por culo. Adiós. Chao.